El portavoz del Grupo Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, lamentó esta mañana en rueda de prensa la falta de interés y de amor por Ferrol del gobierno de Ángel Mato. Me duele ver cómo está Ferrol y cómo actúa su alcalde y su gobierno desde el más puro tacticismo político en vez de trabajar por y para los ferrolanos y ferrolanas, dijo. Buenas noches y bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol. Hoy es lunes 3 de mayo. Otras noticias de la jornada en titulares. El PP de Ferrol dice que Mato pierde inversiones para la ciudad por estrategia política. El BNGA pide consenso con entidades vecinales y culturales para la rehabilitación de la casa de Carvallo Calero. Se intensifica la vacunación en el área sanitaria de Ferrol y se incluye el grupo de 65 a 69 años. Adjudicada la recuperación del molino de lluvia por 1,2 millones de euros. El PP de Ferrol dice que Mato pierde inversiones para Ferrol por estrategia política. El portavoz del Grupo Popular, José Manuel Rey Varela, lamentó la falta de interés y de amor por Ferrol del gobierno de Ángel Mato. Me duele ver cómo está Ferrol y cómo actúa su alcalde y su gobierno desde el más puro tacticismo político en vez de trabajar para los ferrolanos. Ferrol atraviesa una grave situación de emergencia que está poniendo en serio riesgo la economía y el empleo de miles de familias. Nosotros seguiremos estando del lado de los ferrolanos, trabajando por la recuperación social y económica a través de propuestas, promoviendo el apoyo de otras administraciones como nos demandan como proyecto político mayoritario de Ferrol, insistió Rey Varela. Nuestra responsabilidad es contribuir a construir una ciudad con futuro, como hemos demostrado estos dos años, pasando a la oposición después de ganar las elecciones y poniendo a disposición del gobierno nuestro proyecto de ciudad y nuestra capacidad de gestión, afirmó Rey Varela. Pero también ser realistas y decir que lo que está pasando en una administración que está paralizada y en una situación de ingobernabilidad por culpa de quien prima la estrategia política sobre los intereses de Ferrol, añadió. Nuestra responsabilidad, por supuesto, es ser optimistas y contribuir al futuro de nuestra ciudad, pero también nuestra responsabilidad, porque representamos a miles de ferrolanos que nos han apoyado, es ser realistas y decir lo que está pasando en una administración que está absolutamente paralizada. Lamentó profundamente que durante todo este tiempo no se haya abordado ninguno de los grandes problemas que tiene la ciudad. Durante estos dos años, Ángel Mato no llevó ni un acuerdo municipal de los temas en los que centró su campaña electoral. Diálogo con los grupos, presupuestos municipales, convenio con defensa, carga de trabajo para Navantia, astillero 4.0, saneamiento del rural. Además, convenios como el del CHUB o el de la residencia de mayores siguen a la espera de su firma, poniendo en riesgo inversiones millonarias gestionadas por la Junta de Galicia. Este abandono también se vive en el día a día. Los servicios siguen sin regularizarse. Hoy hay más servicios sin contrato que hace dos años. La limpieza vial, el mantenimiento de parques y jardines, el mantenimiento de edificios, la recogida de basura y otros que han finalizado en este mandato, como es el mantenimiento de viales, el eléctrico, comedores escolares, o se prorrogó forzosamente el servicio de ayuda en el hogar. Un ejemplo de esa negligente gestión. Dos millones de euros perdidos de financiación de la Junta de Galicia y una lista de espera más alta que hace dos años. Presentan un manifiesto que exige definir usos culturales de la Casa Carballo Calero. Las entidades Asociación Cultural Ferrol Terra Antiga, Sociedad de Cultural Medulio, Ateneo Ferrolán, Asociación Vecinal de Ferrol Bello, Fundación Artabria y el BNGA presentaron esta mañana un manifiesto con el fin de solicitar al Gobierno local que cuente con el tejido asociativo de la ciudad a la hora de definir los usos de la Casa Natal de Carballo Calero sin perder la perspectiva de que este proyecto de rehabilitación tiene que tener como elemento vertebrador los usos de tipo culturales. Iván Rivas, portavoz municipal del BNGA, compareció junto a representantes de estas entidades y señaló que delante de la propuesta hecha por el Gobierno local para la rehabilitación de la Casa de Carballo Calero, desde el BNGA creen que la manera y el objetivo que se perseguía con este proyecto no era el que se llevaba años reivindicando por los numerosos colectivos de esta ciudad. Presentar un manifesto asinado y promovido por diferentes colectivos y asocicios de esta ciudad que elevan moitos anos traballando con objeto de reivindicar y poñer en valor una figura fundamental para esta ciudad como es la figura de Ricardo Caballo Calero y todo que implica tanto de poñer en valor o seu traballo y o vínculo do seu traballo coa historia, coa lingua, coa lingüística e incluso coas implicacións de carácter político que ten o acontecido o longo da súa vida. Desde esa perspectiva, el bloque considera que hai tres aspectos que son fundamentales. O primero pasa porque o vector conductor para este proyecto de rehabilitación tiene que ser de usos de tipo cultural e dentro de esos usos existen diferentes alternativas. En segundo lugar, que as alternativas existentes tenen que ser discutidas e debatidas con todos aquellos colectivos e entidades que durante tantos anos llevan reivindicando a figura deste intelectual que hace falta dar a conocer a los vecinos e vecinas desta ciudad por as implicaciones que tiene por sus aportaciones a la lengua, a la historia e a la cultura gallegas. E a terceira cuestión que plantean é exigir ao gobierno local que este proyecto de rehabilitación de la Casa de Carballo Calero con esta orientación tiene que desarrollarse de maneira inmediata. De hecho, afirman que tiene que contar con unha dotación económica en os próximos presupuestos municipales e tiene que ser un compromiso firme da actual corporación municipal. O BNGA considera que o anteproyecto municipal cae en a banalización da figura de Calero e considera que neste sentido hai que respetar a súa memoria. Esta semana se vacunará al colectivo de 65 a 69 anos en Ferrol. Esta semana se intensifica a vacunación COVID en el área sanitaria de Ferrol, en la que se estará activo desde mañana e por lo menos hasta el viernes el punto de vacunación masiva en el recinto de Fimo. Hoxe se continuou con a vacunación de Moderna en el ámbito hospitalario e con a de los centros de salud e domicilios con a vacuna de Pfizer e Janssen. E a partir de mañana e hasta el viernes, el recinto de Fimo estará activo de maneira continuada mañana e tarde. Unha das novedades é que este jueves ya se vacuna al colectivo de 69 a 65 anos, cerrando a primeira dosis de as persoas en os grupos de entre 60 e 65. Se estima proteger mañana, martes, solo en Fimo, con a vacuna de AstraZeneca alrededor de 3.600 persoas de entre 60 e 65 anos. El miércoles, en o mesmo recinto, tamén alrededor de 3.600 persoas de entre 70 e 79 recibirán a segunda dosis de Pfizer. El jueves se volverá a vacunar con AstraZeneca e se comenzará ya con as primeras dosis del colectivo de 65 a 69 a outras 3.600 persoas, tras cerrar os de 60 a 65. El viernes volverá a vacuna Pfizer ao recinto Fimo para as primeras de 70 a 79 anos, en máis de 3.300 persoas, é dicir, se trabaja simultáneamente en administrar primeras dosis e completar o ciclo das já administradas en seu plazo establecido. En términos globales, desde o inicio da vacunación en diciembre de 2020, se administraron en o área sanitaria de Ferrol já un total de 88.223 vacunas frente ao COVID e 27.828 persoas tínen já as dos dosis. Finalizada a reurbanización do tramo de carretera que passa ante o cementerio de Serantes. O portavoz do goberno local de Ferrol, Julián Reina, anunciou esta mañana que a reurbanización do tramo de carretera que passa ante o cementerio de Serantes está finalizada e estes días se están pintando já a señalización horizontal. O tamén concejal de urbanismo explicou que o principal objetivo desta actuación incluída en el post-2018 é incrementar a seguridade vial entre a rotonda ubicada ante o centro de salud e as dos entradas ao Campo Santo e a iglesia. Reina dixo que se aumentou o ancho da calzada, que tenía entre 5,5 e 3,30 metros, e carecía de aceras e plazas de estacionamiento. Reina detallou que agora en o primeiro tramo hai unha acera de 1,80 metros, 2,20 para estacionamiento lateral, dos carriles de 2,50 metros cada uno e un arcén. En o segundo tramo a calzada chega aos 4 metros de ancho e se habilitou tamén un espacio para o tránsito de peatones. Os trabajos sirvieron tamén para renovar as canalizaciones de pluviales e saneamiento. O importe de adjudicación foi de unos 181.000 euros. O portavoz tamén anunciou que entre mañana e o joves está previsto que se reponga o aglomerado na calle Vázquez Cabrera, en Esteiro, con o que quedará solucionado un problema que venía de moito tempo atrás, dixo. Ajudicadas as obras de rehabilitación do molino de xuvia por 1,2 millóns de euros. A alcaldesa de Naró, Marían Ferreiro, anunciou a adjudicación das obras de rehabilitación do molino de xuvia. A unión temporal de empresas formada por Praces, Servicios e Obras e Emergis Construcción SL son as adjudicatarias do proxecto, que supondrá unha inversión de máis de 1,2 millóns de euros. A regidora local explicou que esta mesma mañana se notificou a resolución a todas as empresas licitadoras. Ao procedimiento de licitación se presentaron un total de cuatro ofertas, dos de ellas de uniones temporales de empresas. A compañía adjudicataria deberá presentar en o Registro General do Ayuntamiento a información oportuna previa á firma do contrato, que se realizará en un plazo non superior a 15 días hábiles desde a recepción da notificación da resolución da adjudicación. O consistorio naronés aunará con cargo aos presupostos deste ano unos 721.000 euros e os restantes 532.000 en a próxima anualidade, tal y como se estableceu. A rehabilitación do molino de xuvia é a obra máis importante que llevaremos a cabo nos próximos meses no municipio en el área patrimonial, puesto que nos permitirá dar continuidade a unos trabajos iniciados con a restauración da cubierta e consolidación dos muros exteriores que se llevou a cabo en o ano 2009, recordou Ferreiro. En cuanto á actuación que se acometerá con cargo ao proxecto adjudicado agora, a alcaldesa especificou que permitirá restaurarlo de modo acorde a sú estado inicial, reconstruyendo os edificios que forman parte do complexo, reutilizando o de vivendas como museo e área didáctica para impulsar a puesta en valor desta construcción e, ao mesmo tempo, habilitando espacios multiusos para mostrar o patrimonio municipal e onde realizar diferentes actividades. O complexo fabril do siglo XVIII se restaurará utilizando materiales procedentes da demolición, recuperando os elementos existentes na medida do posible e apostando por a implantación de medidas de eficiencia energética. A planta baja albergará unha zona de museo e na superior se habilitará un espacio polivalente en el que organizar talleres, exposiciones ou charlas. E o antiguo almacén de sal será condicionado para recepción de visitantes e punto de información e exposición de produtos artesanos. Os tres elementos se articularán a través do patio, que se cubrirá con unha estructura de vidrio. O plazo de ejecución das obras é de un ano. A alcaldesa de Narón recebiu a promotora social de gestión vial de Heredia, en Costa Rica. A alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, e o concejal de Seguridad de Cidadán, Román Romero, recebieron esta mañana e ao Ayuntamiento a promotora social de gestión vial do municipio de Heredia, en Costa Rica, Cheilín Venegas. Desde o pasado día 1, Venegas está no municipio, onde permanecerá até o próximo día 25 deste mes, para participar activamente en unha pasantía que se desarrollará en este período e en a que se abordarán diferentes estrategias que se llevarán a cabo en Narón en materia de educación e seguridade vial. Os responsables do equipo de educación vial de Narón, os agentes da Policia Local, Pedro Carneiro e Sofía López, acompanharán a Cheilín Venegas durante a súa estancia para mostrarle as diferentes acciones que en este área se desarrollan en Narón e con a finalidade de que sean útiles para poder aplicarlas tamén en el municipio de Heredia. O Ayuntamiento Narón mantén un convenio de hermanamiento con o citado municipio en as áreas de seguridade vial e gestión de riesgo en carreteras. A alcaldesa e o edil de seguridade de Cidadán le dieron a benvenida a Cheilín Venegas e le agradecieron que se desplazaran a Narón para conocer en primera persona todo o trabajo que se está desarrollando en el área de educación vial. Espero que podes disfrutar de tú estadía en nuestra ciudad comprobando os diferentes programas que se llevan a cabo en os diferentes colegios, vendo o material con o que trabajan desde o equipo de educación vial e conociendo tamén as persoas que o facen posible desde fora do Ayuntamiento, como o alumnado, as suas familias e o personal docente, que son piezas fundamentales para que todo este trabajo logre sus frutos, apuntou a la alcaldesa. A promotora social de gestión vial do municipio de Heredia mostrou sú satisfacción por poder estar en Narón conociendo os diferentes programas en marcha e agradeceu a boa acogida desta iniciativa para poder compartir experiencias durante estes días en esta área de trabajo. O Ayuntamiento de Neda contratará a un técnico de turismo. O Ayuntamiento de Neda convoca o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de un técnico de turismo, unha contratación que financiará con cargo o programa de subvenciones de la Diputación e que se prolongará por espacio de cuatro meses. As persoas interesadas en tomar parte en o proceso selectivo poderán presentar sú solicitud en o registro general ou telemáticamente a partir de mañana, 4 de maio, e por espacio de cinco días hábiles. As funciones a realizar, entre outras, son as seguintes. Acogida ao turista, facilitar información turística aos visitantes por os distintos canales de comunicación en relación aos recursos turísticos, culturales e naturales, controle do albergue e asistencia a peregrinos, asistencia a ferias de turismo e desarrollo de actividades promovidas por a Administración local, tareas administrativas generales, elaboración de estadísticas ou controle do material da oficina e inventario. A persoa que resulte seleccionada será contratada mediante contrato laboral-temporal por obra ou servicio determinado a tempo parcial. As bases da convocatória e os impresos poden consultarse na web municipal ou no boletín oficial da provincia de hoi. Baldoviño arranca a programación cultural de maio con unha obra de teatro sobre Xela Arias. Con a vista puesta na celebración este mes do Día das Letras Galegas, o Ayuntamiento de Baldoviño arranca este viernes a programación cultural de maio con a obra de Ti e Mailomundo que apañes, a cargo de Xaró Petulú. A compañía estrenará su espectáculo en el municipio a partir das 8h30 da tarde en el auditorio con o apoio da Rede Cultural da Diputación Provincial. Se trata de unha pieza que combina a narración oral con outros lenguajes escénicos. Esta propuesta intenta hacer un breve recorrido por a obra da poeta Xela Arias, sumergiéndonos tanto en sú poesía como en sú breve pero interesante obra narrativa. A obra está dirigida a un público a partir de los 14 años y el aforo es reducido. Así, para asistir, ya se pueden retirar las invitaciones en la Casa de la Cultura de 11 a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8. La Diputación de Acoruña paga en 7 horas las 100 primeras ayudas del Plan PEL Reactiva para hosteleros y agencias de viaje. La Diputación de Acoruña aprobó hoy el pago de las 100 primeras ayudas del Plan PEL Reactiva 2 destinado a autónomos y microempresas de los sectores de la hostelería y agencias de viaje ubicadas en los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de la provincia de Acoruña. Apenas 7 horas después de la apertura oficial del plazo de solicitudes que comenzó hoy lunes 3 de mayo a las 8 de la mañana un total de 712 en pequeñas empresas de estos sectores habían solicitado acogerse a este plan de las que 100 fueron ya abonadas en las cuentas bancarias de los solicitantes o se encuentran en trámite de pago en un esfuerzo sin precedentes por parte de los diferentes servicios de la Diputación de Acoruña. El Gobierno Provincial que preside Valentín González Formoso consciente de la necesidad de tramitar con la máxima celeridad posible el pago de las ayudas a las empresas y personas autónomas de estos sectores que están entre los más afectados por la pandemia rediseñó por completo el procedimiento de tramitación. Nuestro objetivo fue crear un sistema lo más ágil y eficaz posible simplificando al máximo la tramitación administrativa y gestionando todo el proceso directamente desde la propia Diputación explicó el presidente Valentín González Formoso que estimó que las ayudas con un presupuesto total de 9 millones de euros llegarán a unos 6.000 pequeños negocios de la provincia. Las ayudas de esta nueva línea del programa reactiva específica para hostelería y agencias de viajes tienen una cuantía fija de 1.500 euros por persona o entidad beneficiaria y se conceden por orden de entrada de la solicitud hasta el agotamiento del crédito que asciende a 9 millones de euros una importante cantidad que se suma a los 15,5 millones de euros concedidos en la primera edición del programa reactiva impulsado por la Diputación en colaboración con los ayuntamientos coruñeses y destinado a autónomos y microempresas de todos los sectores afectados por la pandemia en la provincia coruñesa. La Junta creará una red de información para conocer los futuros proyectos eólicos. El vicepresidente económico y consellero de Economía Francisco Conde avanzó hoy que la Junta va a crear una red de información provincial para que los ayuntamientos puedan conocer los futuros proyectos eólicos que se van a desarrollar en la comunidad antes de iniciar su tramitación. Se trata de una medida con la que el Gobierno gallego quiere ofrecer la máxima transparencia y colaboración con las administraciones locales. Conde explicó que esta red de información provincial permitirá que antes de proceder a la preceptiva exposición pública de los proyectos priorizados se pueda dar información de primera mano a los ayuntamientos en los que se hayan previsto implantar. El objetivo es que las administraciones locales conozcan sus características sin perjuicio de los alegatos que este organismo así como cualquier otra persona o entidad de la zona pueda presentar en el trámite de exposición pública común. Tal y como explicó será a través de las jefaturas territoriales de la Junta de Galicia donde se pondrá a disposición de los ayuntamientos toda la información disponible del proyecto junto con el estudio de impacto ambiental. Así lo avanzó en un encuentro con alcaldes de la provincia de Acoruña para hablar sobre la ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia que, remarcó, promueve un desarrollo garantista y ordenado del sector eólico en la comunidad porque exige el cumplimiento de todas las garantías ambientales y de impacto territorial. Todos los proyectos que no estén dentro del plan sectorial eólico no se podrán tramitar, remarcó Conde, para añadir que tampoco hay ninguna posibilidad dentro del marco normativo actual de desarrollar parques eólicos en Red Natura. Y vamos ya con el mapa del tiempo. Mañana martes será una jornada de transición en la que iremos perdiendo progresivamente la influencia de las altas presiones y así la estabilidad. Amaneceremos con cielos poco nubosos en general y con el avance del día las nubes irán entrando por el noroeste. La noche será ya de cielos muy nubosos con posibilidad de lloviznas. Las temperaturas seguirán sin cambios. El viento sobrará de componente oeste flojo en tierra con intervalos moderados en el litoral norte. El PP de Ferrol dice que Mato pierde inversiones para la ciudad por estrategia política. El BNGA pide consenso con entidades vecinales y culturales para la rehabilitación de la casa de Carballo Calero. Se intensifica la vacunación en el área sanitaria de Ferrol y se incluye el grupo de 65 a 69 años. Adjudicada la recuperación del molino de lluvia por 1,2 millones de euros. Y esto ha sido todo por hoy. Nosotros les dejamos hasta mañana. Volveremos a las 9. Ya saben que pueden seguirnos en redes sociales como Facebook, en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Cuídense y buenas noches.